La verdad que llegué el lunes y yo si quería no podía pedir un día libre, pero la verdad que no lo hice porque la verdad que tengo muchas ganas de sumar minutos, tan atlético como creo que lo dije muchas veces de lo que me preguntan lo que quiero hacer acá, y yo quiero sumar minutos en cualquier partido que sea y que lo voy a tomar de la misma manera como si fuera un partido de B nacional a este, ¿no? Así que sí, me toca ir al banco y bueno, la verdad que si me toca entrar creo que voy a dar lo mejor de mí para poder ayudar al equipo y para poder ganar mañana. Lo que te iba a decir era que la verdad que sí, acá en el Atlético quiero disfrutar toda esta etapa del año que me queda porque andás a ver si en algún futuro me toca irme o no, y creo que lo mínimo que le puedo dar al Atlético es poder comprometerme en todos los partidos que me toque jugar acá hasta el fin de año, así que creo que cualquier partido que esté en el campo, si yo pueda jugarlo, la verdad que voy a dar todo para poder estar en cada partido que quede acá a terminar el año. Qué bueno, Mati. Mati, contanos un poquito, compartir con nosotros y nuestros oyentes esa experiencia de trabajar con la selección, pero sobre todo trabajar cerca de Messi. ¿Cómo fue eso? Contame. No, la verdad que es algo único, conocerlo y más compartir una cancha con él, la verdad que creo que no hay sensación, no hay forma de explicar lo que se siente tenerlo a Messi al lado, la verdad que muchas veces a mí como baiqueo nos quedaban a pedo porque la verdad que dejábamos hacer las cosas por mirar cómo entrenaba a él, pero bueno, creo que eso genera a él que es mejor del mundo y bueno, la verdad que es algo que va a quedar para mí siempre y creo que voy a estar muy agradecido a los que siempre están conmigo para ayudarme a seguir creciendo. Y a los que nunca me confiaran de mí, porque cuando viste que las cosas iban mal, la verdad que muchos pensaban que iban a quedar en el camino, pero bueno, los que siguieron confiando a mí, la verdad que estoy muy agradecido y mucha parte de esto es lo que me está pasando y gracias a ellos que siguieron confiando a mí. ¿Y con qué personaje te encontraste? Contanos un poquito, un tipo humilde, un tipo dado, porque lo imagino muy distinto a lo que vemos nosotros a la distancia y a través de las cámaras, lo imagino muy distinto, por ejemplo, con ustedes jugando a la pelota, a eso me refiero, debe ser un Messi totalmente distinto al que vemos a través de la tele, ¿no? La verdad que no tuvimos la suerte de charlar mucho con él, sino que la única forma que nos encontramos con él era cuando hacíamos jugos 11 contra 11 o algún reducido, pero la verdad que no tuvimos la suerte de charlar con él, así que muchos no sabemos cómo es como persona, pero por lo que se nota, creo que es una persona muy humilde y creo que nos captó por cómo vive él su vida cotidiana y lo que transmite a todos nosotros que estamos atrás de este deporte, así que la verdad que como persona mucho no lo conozco, pero yo voy a imaginar que él es una persona súper genial en la humildad y bueno, por eso logró todo lo que logra él en su vida. Anduviste también con Román, vi alguna foto en Instagram, ¿qué socio sería Román para vos, para asistirte? Sí, la verdad que es como mejor haber otro y con Román creo que tampoco, pero bueno, eso es lo que te genera la televisión, te hace conocer distintas partes del mundo, te hace conocer los jugadores que marcaron en una época acá en el fútbol, en un mundial o argentino, así que eso es lo de la selección y la verdad que no me quiero ir nunca.